hola bienvenidos a un día más a mi canal FCWinFi y hoy vamos a hablar de Jordi Cruyff pero sobre todo si os gusta el vídeo suscribiros y darle a like Jordi Cruyff será nombrado secretario técnico de FC Barcelona de cara a la temporada 2022-2023 para completar el organigrama ejecutivo del club en materia de fichajes eso significa que ocuparía el puesto de la vacante que se quedó cuando se largó planas o sea será el sustituto de planas actualmente es director de scouting trabajará con los fichajes del FC Barcelona con Alemán y Xavi Hernández y bueno hasta aquí mi vídeo si os ha gustado suscribiros darle a la campanita para que lleguen las notificaciones de mis vídeos darle a un like para que mis noticias llegan a todos los cuáles del mundo visca el basa visca cataluña y bueno era previsible sabemos que Jordi Cruyff no podía tener un cargo durante el primer año porque si no el basa tenía que pagar al antiguo club de Jordi Cruyff pero sabíamos que a la que pasara un año pasaría de ser del asesor a tener un cargo en el fútbol barcelona ya se ha sido